Domingo 23 horas, prepárate para hacer el viaje de tu vida. Aquí estaba fehacientemente la Casa de María. Y después hay otra sorpresa para ustedes. ¿Otra más? Los destinos más increíbles y exóticos te están esperando. No les puedo explicar el sonido y un color que no vi en mi vida. Pasemos. Resto del mundo. Domingo 23 horas por el 13.